Voy pa' la calle a la esquina del colmado Queridos amigos, ¿cómo están? Yo me siento feliz, porque aparte de que estoy en un lugar de los más emblemáticos de la ciudad de Nueva York, Brian Park, tengo un invitado de lujo, Vaquero, un ser humano que aparte de ser el artista que es, ser humano súper humilde, súper chévere, súper lindo. Él hoy nos contará un poquito sobre su historia, sus sueños, y algunas cositas que le hicieron tambalearse a lo largo de su jornada. Vamos a ver lo que nos dijo. Voy pa' la calle a la esquina del colmado Señora, yo estoy feliz, porque me encuentro con un orgullo, un verdadero orgullo dominicano, en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad de Nueva York, en Brian Park. Así que te quiero agradecer por acompañarnos. Agradecerte yo a ti por la oportunidad. Veo una tipa sentada con un palomón Háblame de dónde nace ese nombre, Vaquero. Eh, importantísimo. Y me gusta que me hagan esa pregunta. Vaquero era una canción que tenía con un compañero del grupo con el que básicamente inicié, Perfecto Clan. Teníamos una canción que se titulaba Los Vaqueros, pero en mis versos yo acentuaba el ajo y daba ese sonido de Vaquero. El resto de los muchachos, de una manera de... no con deseo de que yo me sintiera mal, empezaba a hacerme bullying y... Vaquero, vaquero, vaquero. Que yo tengo el flow, me corre el sabor. Y cuéntame un poquito sobre tu inicio. Porque imagino que tú duraste muchos años tocando muchas puertas, cayéndote, levantándote. Eso es así, hice mi fila. Sí. Hice mi fila. Como todos los inicios, fue un poco difícil porque elegí un ritmo que en ese momento, cuando decidí hacerlo, no era tan bienvenido en los hogares de mi país debido a que existía el underground que hablaba con palabras muy fuertes, hablaba de drogas. Muy callejero, ¿no? Era muy callejero, pero yo dije, yo de ella voy a coger lo bueno. Decidí coger la parte que cantale a la mujer, la parte que cantale a la fiesta, la parte motivadora para esas personas que sienten en algún momento que los problemas los están agobiando, pues yo le canto a esa gente para que se olviden de los líos. Háblame de tu última canción, de tu sencillo, de lo que estás promocionando en este media tour. Sí. Fíjate, en República Dominicana se da una cosa interesantísima en la actualidad con la música, es que ya el público no espera del artista que dure meses promoviendo una canción. Nosotros tenemos hasta la fecha tres canciones que las tres están trabajando su publicidad. que hicimos para los Estados Unidos, dedicarnos más a Muevelo ahí, es una canción que tenemos ya planeado hacer el videoclip en este país, pero en mi país tenemos en la radio sonando muy bien, Chapa y Colmado. Tenemos también Muevelo ahí en la radio y tenemos una en reggae que se titula como el guayo y la yuca. ¿Cuál ha sido el mensaje que tú has querido transmitirle a la gente que escucha tu música que te sigue? Mira, para nadie es secreto que no solamente República Dominicana y otros países de Latinoamérica que pasan por esta situación, que hay algunos que dentro de la institución no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo se cansa todos los días pidiendo que eso acabe, pero nadie lo escucha, no tienen un micrófono. Como yo formo parte de ese pueblo, como yo soy una persona que viene de un barrio y de un barrio que le ha tocado vivir muchísimos momentos desagradables y difíciles. Pues entonces yo dije, bueno, la música es el arma de los pueblos, mi arma es el micrófono, pues yo... Déjame utilizarlo. Déjame utilizarlo. ¿Y ser la voz del pueblo? Es, efectivamente. De todos esos momentos difíciles que tú has tenido a lo largo de toda tu trayectoria, hay un momento en específico que tú puedas reflexionar así en este momento y decir, wow, me caí y me choqué contra el muro, pero algo surgió que te dio esa motivación para tú levantarte. Hay varias cosas. Una de ellas fue la pérdida de mi abuela. Porque yo era muy pegado a ella, entonces eso me dio duro. No sé si deba decirlo, pero yo creo que sí, el público tiene que saber esa parte. Yo fui privado de libertad por tres meses y eso me dio muy duro porque yo tengo una relación con mis hijos muy estrecha y está en ese lugar donde solamente me permitían verlo un ratico los fines de semana. Pero luego yo entendí por qué Dios permitió que yo llegara a ese lugar. Debía reflexionar sobre algo, tal vez. Sí, 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 sí. Creo que fue a pensar en que el tiempo hay que valorar y hay que dedicarlo a las personas que realmente son importantes, que es la familia. Eres un libro abierto, sí. Eso es así. Y hablando de libros, si tuvieras que escribir uno y partir el libro en tres capítulos solamente, ¿qué tres capítulos de tu vida tú escribirías ahí? Hablaría de la familia, hablaría de las cosas que lamentablemente en el mundo del espectáculo la gente no, los artistas no se atreven a decir, yo lo diría en ese libro. Y hablaría de mi esposo también. Me imagino que hay muchos fanáticos tuyos que siguen tu música, pero que también tienen ese mismo sueño que tienes tú. ¿Qué tú le dirías a esa gente que tal vez en este momento están en el suelo y se están preguntando, ¿debo yo seguir mis sueños de cantar, de ser esa voz? ¿Qué tú le dirías? No deje de creer. Esto me lo dijo uno de mis compañeros en el grupo que te mencioné, Perfecto Clan. Me dijo un día, no deje de creer, Manuel. Y de hecho, él tiene una canción que lleva ese título. Le dije, lo voy a lograr, lo voy a hacer, lo voy a hacer y me dediqué. Ahora, le inyecté algo que es súper importante para cualquier proyecto, la disciplina. Si a mí me dicen a las 7, pues yo trato de que a las 7 está ahí. Vamos a darnos fuego, quítatelo trapo eso. Báilame en el cojollito, pa' que goce de lo bueno. Vamos a ser San Antonio tú y yo, como manda la ley. Tiremos una canita al aire, nadie lo va a saber. ¿Qué tal, amigo? Soy Vaquero, el cantante de los raperos. Y sigan ahí en sintonía con más latinos. Chévere. ¿Está bien ahí? Toma. ¡Amonos! Tiremos un paciente con un palomón, a ella voy a robarme. La, 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 mami chula.